Sí, estamos considerando en el sector turístico que el pronóstico que tenemos alrededor del 20% parece que estamos muy cerca. En esta semana mayor estamos entre un 18-19% de afluencia turística, tanto en restaurantes como balnearios. Y bueno, en las diferentes localidades se vio importante llegada de visitantes, particularmente en Tepoztlán, en Cuernavaca, en Tequesquitengo. Y estos puntos turísticos que son relevantes en el Estado, de tal forma que pareciera ser que estamos cerca de alcanzar la cifra que habíamos considerado se podía obtener, afortunadamente no solamente para el sector turístico, sino para todos los sectores.